Hola, hola amigos. Gracias por acompañarme en un video más. Espero y todos se la estén pasando muy bien. Si es su primera vez por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Marlene. La receta del día de hoy son tostadas de tinga. Súper fácil y deliciosas de hacer. Les van a encantar. Acompáñenme a hacerlas. Estos son los ingredientes que voy a usar para preparar la tinga de pollo. Aquí tengo medias pechugas, tengo un total de dos. Estas pechugas tienen hueso. Tengo un pedazo de cebolla y una hojita de laurel. Para la salsa tengo dos jitomates, un jalapeño, seis chiles chipotle en adobo, un diente de ajo, una cucharada y media de consomate de tomate, una cucharadita de comino y media cebolla blanca cortada en rajas. Esta es la latita que usé para los chiles chipotles y la usé toda. Aquí tengo las tostadas, tengo la lechuga ya cortada, el tomate cortado, queso cotija, limón. Le pueden poner crema también si gustan. Lo primero que voy a hacer es poner a cocer la pechuga. En una vasija puse agua a hervir y le voy a estar poniendo la cebolla y el laurel. Y esto es lo que le voy a poner a las pechugas de pollo. Yo voy a poner las dos pechugas aquí, las voy a tapar y las voy a dejar que se cozan por 25 minutos. Yo le empiezo a contar el tiempo ya cuando el agua está hirviendo y por lo regular se cocen en 25 minutos. En otra vasija más chica puse agua a hervir y aquí voy a estar agregando los jitomates, el ajo y el jalapeño y los voy a poner a cocer. Esto se tarda más o menos 10 minutos. Ya cuando están listos entonces los voy a pasar a la licuadora y voy a empezar a preparar la salsa. Aquí ya tengo los jitomates, el jalapeño, el diente de ajo. Le voy a agregar los chiles chipotles en adobo, la cucharadita de comino y la cucharada y media de consomate de tomate. Si ustedes gustan le pueden agregar sal. Para mí el consomate de tomate ya está saladito. Es que para mí ya está bien así, pero si ustedes gustan le pueden agregar sal. Sal es totalmente al gusto. Aquí lo voy a poner a licuar. Le voy a agregar media taza de agua donde herví los tomates para que la salsa esté un poquito más líquida. Solamente media taza. Ya pasaron 25 minutos y el pollo ya está cocido. Lo que voy a hacer ahora es retirarlo del agua y lo voy a poner en una vasijita para que se enfríe para poder deshebrarlo. Y así es como quedó. Ahora lo voy a dejar que se enfríe un poco para empezar a deshebrar el pollo. En esta ocasión yo usé pechuga, pero si ustedes gustan pueden usar pierna o muslo o una combinación de pechuga, muslo y pierna como ustedes gusten. A mí me gusta mucho usar la pechuga. Aquí ya terminé de deshebrar todo el pollo. En una vasija voy a poner 3 cucharadas de aceite. En esta ocasión estoy usando aceite de canola. Ustedes pueden usar el aceite que ustedes gusten. Le voy a poner la cebolla que corté en rajas y la voy a poner a cocinar por unos 5 minutos. Después de 5 minutos las cebollas se ponen transparentes. Ya cuando las cebollas están transparentes le vamos a agregar la salsa. Y vamos a moverlo, que la cebolla se incorpore con la salsa. Aquí ya los ingredientes están casi listos. Lo que queremos es que todos los sabores se combinen. Le vamos a poner todo el pollo y vamos a empezar a mezclar y a incorporar el pollo con la salsa y la cebolla. Aquí ya casi terminamos. Ya cuando está todo combinado entonces lo vamos a tapar y lo vamos a poner a fuego bajo para que todos los sabores se incorporen. Y así es como quedó. Miren que sabroso se ve y huele delicioso. Aquí ya tengo todo listo para empezar a prepararme las tostadas. Me voy a estar haciendo dos tostadas. Quisiera que pudieran oler esto. Huele delicioso. Aquí ya terminé con la primera. A la segunda le voy a estar poniendo unos poquitos de frijoles de la olla. Y esto es totalmente opcional. Si no le quieren poner los frijoles no se los tienen que poner pero se los recomiendo que lo prueben. Quedan bien sabrosas. Los siguientes ingredientes son totalmente opcional. En esta ocasión le voy a estar poniendo un poco de queso cotija pero si ustedes gustan pueden ponerle el queso fresco o el queso que a ustedes les guste más. Voy a ponerles una poquita de crema y también le voy a poner lechuga y tomate. A la lechuga le puse un poquito de limón. Le da un sabor bien sabroso y fresco. Bueno amigos esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta receta. Los invito a que se suscriban a mi canal y me regalen un like. Muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en el próximo.